Hola a todas, el video de hoy les voy a estar enseñando como limpio mis pestañas postizas y las dejo como nuevas sin que pierdan su forma original lo primero que hago es quitarle la pegadura de la pestaña ya viejita estas pestañas las usé como unas 3-4 veces más o menos y hasta ahorita las estoy lavando para que vean que de sucias estaban después uso una toallita desmaquillante y la pongo arriba la pestaña de la toallita y con un cotonete lo lleno bien de alcohol y lo voy a estar tallando y de esta manera siento que suelta toda la mascara que le he puesto como pueden ver estaban super sucias y quedan super bonitas como si estuvieran nuevas este método funciona bastante bien y si acaso llegan a perder la forma original o sea su chinito les voy a estar enseñando como yo hago para que la pestaña vuelva a estar bonita como antes repito esto hasta que queda completamente limpia la pestaña hasta que yo siento que ya quedaron todos los pelitos separados y como más delgaditos de lo que están con todo ese rímel bien pesados después las peino y las dejo secar por un ratitito ya que las seco que secaron por unos 5 minutos las agarro y si perdieron su chinito su forma curveada de las pestañas con una enchinadora le hago otra vez como a mi me guste ahora si a mi gusto hasta que obtenga la forma que tu quieres y obviamente se hacen como planas y hago esto para que agarren como esa curvita del ojo y sea más fácil después aplicárnoslas otra vez y si se opacan las pestañas yo sé y uso un gel para cejas un poquitito nada más lo limpio y luego lo aplico y eso le da bastante brillo a las pestañas y las deja como nuevas les regresa ese brillo que le perdió tallándolas tanto la verdad si me gusta les recomiendo que lo traten y les va a funcionar van a ver y si por acaso alguna razón aplicaste bastante de este amgelecito simplemente las peinas otra vez para separarlas un poquito y listo quedan como nuevas las pones en tu base y como ven esas ya están lavaditas y como estaban antes y después muchísimas gracias por ver estas son las toallitas que usé y nos vemos en el próximo video y Gracias por ver el video.